Fíjate, los tiros de campo, pero no es la primera vez Hemos visto ya en un par de ocasiones Calcándose los porcentajes uno y otro equipo Roland Smith, hay ventaja con Pepe Pozas Y continúa, vamos a ver si lo aprovecha el Barça Ahí llega el cambio de Cohen Anduvo rápido y listo en el cambio Calates en el triple, Calates en el triple Consigue anotar nueve ya para Nick Calates Juega Volmaro Volmaro, varón interior para Pierre Oriola Oriola ahí Trabajándose la canasta Y lo que iba a decir sacar Jugando Corey Higgins Mirando casi hasta la línea de fondo Tuvo que echar otra vez marcha atrás Balón para Roland Smith Está cambiando bien, ¿no? Vemos ahí como Enoch ahora ha visto una superioridad Estaba Roberson con Roland Smith Calates Ataque Que se le está acabando el tiempo Brandon Davis en el último segundo Lanza como... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!